Buenos días, feliz año nuevo. Hoy estamos a 2 de enero del 2022, deseándole a los dominicanos que este sea un año de prosperidad, de tranquilidad, de paz, que esta pandemia, por lo menos a los dominicanos, nos deje tranquilo. Seguimos para que los políticos entiendan que los dominicanos estamos bien despiertos en este 2022 y que se le va a ser bien difícil seguir saqueando los erarios, los dinero de los dominicanos más necesitados. Seguimos con el mismo problema, aunque el presidente se expresó, las palturientas de nacionalidad haitiana siguen abarrotando nuestras clínicas, nuestros hospitales y están consumiendo el presupuesto que debe ser estrictamente para los dominicanos. Dice César Emilio Peralta, César el abusador, en sus confesiones abiertas con este comunicador y con su canal, su plataforma, la plataforma del que no tiene voz, Corrupción al Desnudo, que a las personas que él temió cuando se pusieron para él, cuando le montaron vigilancia, fue a Jenny Berenice Reynoso, esa magistrada que lleva el estandarte de la persecución de los delitos de corrupción administrativa, en ese entonces fiscal titular del Distrito Nacional y a un coronel del Ejército Nacional de nombre Eudi Batista. Y dice el abusador, ya esto es una confesión más espontánea de las tantas veces que tocamos el tema de Jenny Berenice, que el capo, el narcotraficante alias Marquito, que luego le voy a traer su ficha y su prontuario y cómo opera y hacia qué países mueve sus cargamentos, porque es obvio que ya la Procuraduría y la Fiscalía y la DNCD deben estar detrás de este Marquito, porque ya en este video se evidencia cuando le hago la pregunta al abusador de que Marquito es un narco del cartel de César Emilio Peralta, alias el abusador. Venimos fuerte dominicanos, venimos en este 2022 para que los dominicanos para que los dominicanos le salgamos al paso, le cortemos el camino a los políticos corruptos y a los que se venden como buenos dominicanos y están asociados al crimen organizado y al lavado de dinero proveniente del crimen mismo y del narcotráfico. Gracias. Mira, óyeme esto. Te voy a hacer una pregunta corta para una respuesta contundente. Marquito, Marquito me dijo a mí, tú sabes quién es Marquito, ¿verdad? Marquito me dijo a mí que por orden tuya, con cuarto tuyo, él le amuebló un apartamento a Jenny Berenice. Diablo, no mentira. Yo esa mujer no la conozco. Mira, déjame explicar. Esa mujer, en el momento que la dictaron, tenía una alta vigilancia en contra mía. Y ella bajó al chino de de Najayo. Y unos fiscales que estaban ahí, amigos, no lo graban al chino blanco de todo, de todo, de todo. Yo esa mujer no la conozco. Ahí habló mentira. Yo no puedo meterse a esta mujer al médico. Ella es un coronel más malo del diablo, que a veces me dio, cuando estaba en el DNI, me dio a medio país preso, que tú hablaste de él en estos días. Esa es la mano derecha de ella. Ese me quería romper el culo. Durante como cinco años atrás de mí, lo que pasa era que yo. ¿Cuál es ese? No estaba haciendo nada. ¿Cuál es ese? Uno que tuve en tarde, yo no sé el nombre, pero un apellido Ramírez. Ese es... Ah, Eudi, Eudi. Ese y ella me querían romper el culo toda la vida a mí. Una pregunta. ¿Tú nunca le diste dinero a Eudi? ¿Por qué Eudi? Yo no lo conozco, es lo que es el que ni la romper el culo. Sí, ese tigre es serio. Lo quieren joder. Lo quieren joder. No, no recuerdo. Ese tigre estaba en el DNI. Todo el mundo tuvo que quitar. Y el mismo Alburquerque. Lo quieren joder. A mí me han dicho muchísima vaina de él. Yo inclusive en estos días le iba a dar y me aguanté porque había una información que yo no la había corroborado. Pero ese muchacho parece que él no es torcido, ¿no? Bueno, ese muchacho gringo, ese muchacho trabaja con los gringos. Y ahí hay aquí, ese muchacho. Al contrario, los guardias le tienen odio porque le rompió el culo todo el mundo. ¿Entiendes? Así es que debe llegar alguien en esa dirección porque esa dirección necesita que llegue un tigre por dos años, que se ponga ruso y le rompa el culo todo el mundo para que lo alinee porque es que es un desorden lo que tienen. Llegan ahí y de una vez quieren estar con un capo tirando y entrando. Pero este le ha dado duro. Yo no creo que este le haya dado duro. Lo que yo creo es que hay mucha droga aquí. A que todo el malo no nos va a agarrar droga. Hay que ser como es. Pero mira lo que pasa. Que tú agarras mucha droga, pero tú agarras mucha droga, pero esa droga que están agarrando no tienen dueño. Entonces tú sabes, tú sabes de eso. ¿Van a matar los capitanes? Los capitanes no saben de quién es eso. No, no, es que no hay ni capitanes agarrados. Porque cuando hay capitanes hay un caso. Hermano, acuérdese que cada operativo de eso está supervisado por la vea. La vea es que dice, mira, una lancha viene por tal rumbo, por tal traza y ellos están ahí. Ese otro charlatán, todo el que está ahí, ahí el único que pinta un chinseriecito es el del 6CC. Después todos esos son unos bandidos. Ahí todo el mundo tiene su capo. Ahí lo que pasa que eso tiene... Ah, eso sí, todo el mundo siempre tiene su capo. Trabajaban con el Titi. Trabajaban con el Titi antes. Cuando compré, no sé con quién estarán trabajando ahora. Puede ser que un jefe se ponga para mí, ese enemigo mío, pero tiene su su combo preferido. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen, suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias. Gracias.